La Palabra de Dios La Palabra de Dios Desconfianza e incertidumbre Y escucharos en estos días comentarios ¿Cuándo acabará esta pandemia? ¿Cómo es posible que continúen los contagios? Me he quedado sin trabajo Mi negocio se fue a la quiebra No sé qué me deparará el futuro Las cosas no pintan bien Se dice que en los próximos meses Surgirá un nuevo brote de pandemia Para algunos países las fronteras están cerradas Otros han vuelto supuestamente a la normalidad Pero la realidad es que la tribulación La incertidumbre La incerteza La falta de confianza Y de fe Y de esperanza en Dios Está disminuyendo Mientras otros se afianzan en Dios Muchos confían en sus propias fuerzas Y otros están como derrotados Y temerosos ¿Cuál debe ser nuestra actitud Ante esta situación de pandemia Que estamos viviendo? Primero Escuche Estas hermosas Y bellas palabras De nuestro Señor Jesucristo En el capítulo 16 Del Evangelio de San Juan Dice el Señor En el mundo Encontrarán Tribulaciones Pero Ánimo Porque yo He vencido Al mundo Y San Pablo Se une A estas palabras Del Señor Jesús En el Evangelio Cuando dice En el nombre de Jesús Somos Más Que vencedores Porque hemos puesto Nuestra confianza En el Señor Y estamos seguros De que nunca Seremos defraudados Ahora Escuchemos Las palabras De este Salmo Que el Señor Nos dirige Precisamente En tiempos De tripulación De angustia De miedo Y confusión Primero ¿Cuál debe ser Tu actitud En medio De la tripulación? Escucha Te doy Gracias Señor Uno Ser Agradecidos Con Dios Por lo bueno Y por lo malo Amar a Dios En las buenas Y en las malas En el empleo Y en el desempleo En la pobreza Y en la riqueza En la enfermedad Y en la salud Todos los días De nuestra vida Fidelidad Al amor de Dios En toda situación O circunstancia De vida Que estemos Padeciendo Te doy Gracias Señor Pero te doy Gracias No de los dientes O de los labios Para afuera Sino te doy Gracias Señor En este momento De tribulación De todo corazón Quiero proclamar La grandeza De tus maravillas Esa es la actitud Del verdadero Y auténtico Discípulo De Jesús Si tú Eres uno Más del montón Que solo Se la pasa Hablando Negativamente De la situación Entonces No has Entendido Cómo Debes Comportarte Dignamente En tiempos De tribulación El Salmo Nos enseña En medio De la angustia Proclamaré La grandeza De tus maravillas ¿Por qué? Porque nosotros Como hijos De Dios Verdaderos No debemos Centrarnos En el problema No debemos Centrarnos En el miedo Ni en la confusión Ni en la incertidumbre Sino En la fe En el amor En la esperanza En la paz En la alegría De poseer a Dios De tenerlo A él Como nuestro escudo Protector Y guardián Nuestra roca firme Y si estamos Parados En Dios ¿Quién? ¿Quién nos tumbará? ¿Quién nos hará Tambalear? Si mantenemos Un espíritu firme Alegre Alabando Agradeciendo Me alegraré Contigo Señor Exultaré Contigo Y cantaré A tu nombre Así Atención Mis enemigos Dice el Salmo 9 Mis enemigos Van a retroceder ¿Cómo haremos Retroceder A nuestros enemigos? Agradeciendo A Dios Alabando Bendiciendo Con fe Con alegría Con amor Con esperanza Sin perder La paz En medio De la tribulación Entonces Nuestros enemigos Van a retroceder ¿Pero quiénes son Nuestros enemigos? La tribulación El miedo La angustia La incerteza La desconfianza La plaga La enfermedad La pandemia La tragedia Porque el Señor Hace retroceder De aquellos Que lo invocan Que lo alaban Pues tú Has dado Una sentencia Justa A mi favor Tú Señor Que estás Sentado En tu trono Como justo Juez El Señor Reina Por siempre Pase Lo que pase Suceda Lo que suceda El Señor Reina Por siempre Y esa Es nuestra Confianza Y establece Su trono Para siempre Porque sus Juicios Son justos Y verdaderos El Señor El Señor Es un refugio Para el oprimido Para el desvalido Un refugio En los momentos De angustia Que actual Parecería Que los salvos Que les he venido Compartiendo Se acabaran De escribir En estos días Y en estos momentos Que estamos viviendo Y continúa Los que conocen En tu nombre Señor Confía en ti Y tú ¿En qué confías? ¿En qué has puesto Tu corazón? ¿En qué has puesto Tus pensamientos? Si verdaderamente Conoces al Señor Y confías en Él Alábalo Agradecele Adórale Bendícele En medio De la tribulación Y el Señor Alejará Retirará De ti Y de los tuyos A los enemigos Como hemos escuchado Los que conocen Tu nombre Confían en ti Porque tú Nunca Nunca Abandonas A quien te busca Señor Y al Señor Hay que buscarlo Precisamente De todo corazón En estos momentos Que estamos viviendo Y el Señor Vendrá En nuestro auxilio El Señor Vendrá En nuestra ayuda Porque Él es nuestro Escudo protector Señor En momentos De angustia Ten piedad Y misericordia De mí Rescátame De las puertas De la muerte Porque mira Que he puesto Mi confianza Mi confianza En ti ¿Qué es La confianza? ¿Te has preguntado? La confianza Es el fruto Precioso De la fe Tienes fe Habrá Habrá Tienes fe Y confianza Habrá Esperanza Y la esperanza Nunca De fraude Porque se funda En aquel Que es nuestra roca Nuestra vida Nuestro amor Y la razón De nuestra existencia En esta tierra Por eso Haz tuyo el salmo Óralo Con tus hijos En familia Con tus amigos Dondequiera que estés Proclámalo Recítalo Y verás Como el Señor En medio De la tormenta De la tribulación Vendrá en tu auxilio Y experimentarás Su amor Su presencia Su confianza Y su protección Que Dios te bendiga Te invitamos a que sigas Al maestro Dando clic al botón rojo Suscribirse Que se encuentra Abajo del cuadro de video Después pulsa la campana Para recibir nuestras noticias Conoce más nuestra misión En nuestras redes sociales FIA TV Acércate a la palabra de Dios Soy el maestro Pepe González